Vamos a hablar con un gran amigo, con Cristian Alegre, lo quiero muchísimo, cordobés, de pura cepa. Me encantaría llamarlo, nada, para coordinar, comer un asado, porque lo quiero mucho, y para pasear por Calamuchita, que es un lugar espectacular, y toda esa zona que es una belleza. Pero lamentablemente lo tenemos que llamar para que nos dé un reporte sobre lo que está pasando en Córdoba, que suele pasar en esta época del año, pero lamentablemente cuando pasa te angustia muchísimo por qué se pierde mucho, los incendios son realmente muy, pero muy importantes. Querido amigo, ¿cómo va? Hola Gustavo, ¿cómo estás querido amigo? Nos vamos a encontrar próximamente, o viajamos por la Buenos Aires, o te venís con tu familia para acá, para la Sierra de Córdoba, como lo hemos hecho en otras ocasiones, y nos juntamos, al principio tomando un cafecito, y después obviamente terminamos con un buen asado, Gustavo. Obviamente, como corresponde. Cris, ¿qué está pasando con los incendios? Contame, ¿cuál es tu mirada? Bueno, el foco principal en la provincia de Córdoba, en la zona serrana, está ubicado en Capilla del Monte, en el valle de Punilla, sobre todo Punilla Norte, geográficamente para ubicarlos. Más de 50 vecinos evacuados, Gustavo, y dos casas quemadas por el incendio en esta localidad. La Secretaría de Riesgo Climático, Catástrofe y Protección Civil, ha actualizado la información respecto al incendio de Capilla del Monte, el cual se mantiene activo, lo ha dicho su vocero, Roberto Schreimer. Más de 200 bomberos continúan trabajando con el apoyo de aviones aislantes que comenzaron a la hora 8 a sobrevolar esa zona. El fuego prácticamente se ha mantenido durante toda la noche y la madrugada. Hasta el momento se han registrado unos 50 evacuados y dos viviendas, como decíamos, alcanzadas por el fuego. La ruta 38 es la principal ruta que atraviesa esa columna vertebral de Punilla Norte. Fue cortada el tránsito vehicular de forma preventiva. Ayer jueves ya se encuentra habilitada, Gustavo, en las circulaciones normales. Al mismo tiempo se mantiene activo otro foco de incendio en Chancaní, próximo al sector de túneles, donde anoche prácticamente se había metido allí el fuego. La provincia trasladó a esta localidad el Hospital Móvil de Atención Sanitaria. Este es un dato muy importante también para destacar. Como parte de la estrategia del Plan Provincial de Manejo del Fuego, a través de un acuerdo entre el Ministerio de Salud y la empresa Vital Emergencia y Urgencia, el Hospital Móvil busca dar soporte y atención sanitaria en estos operativos que combaten los focos del fuego. Esta unidad ya funcionó en el incendio ocurrido en la veda de la autopista Córdoba-Carlo Paz. Recordás, Gustavo, hace unos 10 días apostada en el taje de Malagueño, próximo a la ciudad de Córdoba, y también formó parte del operativo realizado en La Carrera. La activación de este dispositivo móvil se realiza a través de Defensa Civil de la Provincia en articulación directa con el Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba. Y otro dato también que preocupa, Gustavo, más allá de este trabajo que está concentrado allí en Capilla del Monte, es la preocupación de la provincia de la fiesta de la primavera, donde Córdoba, en los distintos valles, reúne a miles, cientos de miles de chicos. Por ejemplo, en Calamuchita, en Embalse, en la zona sur, se esperan durante tres días, hoy, sábado, hoy, viernes, sábado, y el próximo domingo, durante estos tres días, 150.000 chicos. Santa Rosa y Calamuchita tendrán también su fiesta. Carlos Paz también tiene su fiesta. Y en distintos localidades de Punilla, en este momento está concentrado el mayor operativo, también hay fiesta. ¿Qué quiere decir con esto? Que va a haber muchos chicos que pueden hacer alguna asadita a la orilla del río, alguna carpa que se sale en un camping. Esa es también otra preocupación que tienen los funcionarios del gobierno de la provincia de Córdoba, sobre todo el Plan Provincial de Manejo del Fuego, a través de su titular Martín Bellano, que lo dijo hace unos minutos aquí en la radio, y también defensa civil, ETAG y bomberos de la provincia de Córdoba. Mucha preocupación. Porque queda claro, Cris, que ninguno de estos fuegos nace naturalmente. O sea, todo lo que pasa... No, no, está claro que no. No, no, no. Está claro que no, Gustavo. Lamentablemente está la mano... Pero un estudio directamente a propósito. Está la mano del hombre. No, no, sí, eso está así. De todos modos, con respecto a esto, con los incendios que se produjeron en Calamuchita, hace 10 días, sobre todo en la zona alta, en el Durazno, permanece detenida una persona de 70 años. Claro, y hubo una controversia. ¿Qué pasa con este hombre? ¿Está preso o tenía que tener una prisión domiciliaria por la edad? Está en la cárcel de Gower, detenido hasta el momento. ¿Recordarás ese incendio del Durazno, Gustavo, que se quemaron en toda la zona de Calamuchita, oeste, afectaron 12.000 hectáreas? 12.000 hectáreas, lo que motivó el gobierno de Córdoba a desembolsar 5.000 millones de pesos, de manera gradual lo harán, para reparar las casas que se quemaron en un barrio privado que se llama UMEPA. Es un daño terrible, es un daño que tardás años en... Irreparable, irreparable. 5.000 millones de pesos destinados para reconstruir o hacer casas nuevas en un barrio privado, UMEPA, y se llama, que está ahí en el Durazno. Y después también, en torno a este barrio, que afectó prácticamente a todas las viviendas, se generó una polémica, Gustavo. ¿Por qué se radican barrios, se construyen barrios, lugares donde no debieran estar? Claro. Porque es la primera vez que el fuego llegó a este barrio, que te insisto, en la zona de Calamuchita, el Durazno, ahí próximo al Chapaquí. Vos conocés toda esta zona, Gustavo. Claro, ¿por qué se habilitaron viviendas en lugares inóspitos donde se le dificulta, Gustavo, el trabajo de infantes de bomberos? Claro. No podés llegar a sus lugares muy escarpados. La única manera es hacerlo vía aérea. Bueno, por ese motivo, los bomberos quisieron. Preservamos la vida humana. Las viviendas vemos después. Se reparará. Bueno, eso demandó 5.000 millones de pesos del aporte en la provincia de Córdoba, Gustavo. Cristian, ¿cómo te va, Rolo? Vas, que te saludas. Hola, Rolo. Muy bien. Igualmente. Vos sabés que, nada, a mí me da mucha lástima. Yo he vivido muchos de mis veranos allí, en Villa Giardino, en Los Cocos. Sí, hermoso. Capilla, es un lugar alucinante, muy lindo. Sí. Tengo entendido que se han cortado también, vos me dirás, primero el problema del viento, que parece que está creciendo y eso complica más la situación de los bomberos. Pero tengo entendido también que se han cortado algunas rutas turísticas. Creo que la 38, que es la más conocida. Y tengo entendido también, vos podrás confirmarlo o no, que entre los evacuados está el intendente de la zona. Tal cual, tal cual. Sí, porque el fuego ya llegó al centro de la localidad, la zona urbana de Capilla del Monte. Tal cual. Y la ruta que estás haciendo mención, la ruta 38, sí, fue cortada ayer al tránsito vehicular, pero en este momento se encuentra habilitada y con la circulación normal. Obviamente y con un tránsito mucho más lento, ¿no? Claro. Mucho más lento. Porque es una ruta que atraviesa, como decíamos, es la columna vertebral de esa zona de Punilla Norte. Claro. Capilla del Monte, La Falda, Vida Yardino, bueno, toda esa zona que es, como bien lo describías vos, espectacular. Es hermosísimo, es hermosísimo. Yo estuve el verano, hace dos veranos, salí en Yardino, que es un lugar alucinante, y iba muchísimos años, fui allí a Los Cocos, al hotel del sindicato gastronómico, que mi viejo era gastronómico, ahí Udura. Un lugar maravilloso. Un lugar maravilloso. Es una lástima que algo tan lindo sea destruido por la mano del hombre. Es una locura. Tal cual, tal cual. Y además, como decías vos y de esta manera, Gustavo, el viento es un factor letal. Bueno, a esta hora tenemos 24 grados. Aquí en Calamuchita, la misma temperatura, por allí debe rondar en esa zona del Valle de Punilla. El viento y la humedad, que es baja. Hablan de una fórmula siempre 30-30-30, ¿no? 30 velocidad de viento o menor, perdón, la humedad menor a 30%, las temperaturas que estén entre 25 y 30 grados y la humedad, ¿no? Baja. Lamentablemente es la fórmula que es increíble. Con una fórmula letal. ¿Y sabés qué provoca angustia también? Yo vi a imágenes que eran angustiantes en ese sentido y se le sumaba a esta cuestión también de ver a los vecinos sacando el agua de las piletas, a baldazos, a paradas de tierra. Digo, la angustia por salvar algo que, bueno, hacerlo así a mano es complejo, ¿no? Su cajita, su cajita es un lugar, sí. Bueno, eso se dio, ese panorama, esa imagen se generó ahí en el Durazno hace 10 días atrás, 15 días más o menos, de la gente tratando de salvar sus mascotas, sus animales. Hay lugares de las sierras que viven del ganado, viven del campo. Y también otra dificultad que hubo, porque no ha llegado la ayuda necesaria, hay animales que se quedaron sin pastura. Bueno, han acudido a través de ONG, los mismos vecinos a través de las redes sociales o los medios de comunicación regionales, que la gente colabore con pasturas, con insumos para poder darle de comer a sus animales, porque se quemó todo, se quemó todo. Sí, sí. Ya, bien. Cristian, querido, ojalá pase rápido este nuevo problema allí en la provincia de Córdoba y podamos disfrutar esa belleza, ese paraíso en la tierra que es mi querida provincia de Córdoba. Te mando un abrazo grande, hermano. Gracias, Gustavo. Te mando un abrazo gigante. Gracias por tenernos en cuenta. Gracias por hacernos participar. Te cuento, Gustavo, por último y cerramos. Mati Bertolotti pronosticó que en Córdoba vamos a tener una primavera seca y calurosa y con poca probabilidad de lluvia. Tremendo. Lamentablemente, este tipo de situaciones como la que estamos cronicando ahora se van a ver que... Ojalá me quede, Gustavo. Sí, sí. Te mando un fuerte abrazo. Los doy a todo el equipo. Ojalá. Abrazo grande, amigo. Gracias, amigo. Abrazo grande. El gran Cristian Alegre, enorme periodista cordobés en la zona de las sierras. Gran amigo.